La Fórmula E vuelve con los motores recargados. En esta ocasión, Puebla está preparada para recibir toda la energía de esta temporada. No te la pierdas desde el autódromo Miguel Aved, con nuestros especialistas Jesús Joel Fuentes y Raúl Patiño. 19 y 20 de junio a las 4, y Prix Puebla, por primera vez en la pantalla de A+. Síguelo en las plataformas digitales de Azteca Deportes. ¡Gracias!